Cállate la boca, me molesta, me molesta escuchar. Hubo un tremendo cruce en vivo entre Tristán y Cintia Fernández y se dijeron de todo, miren. Estoy feliz de que pase todo esto y que le pase todo esto. Está bien, sos muy feliz. Me molesta escuchar en la boca, me molesta, cállate la boca. Me molesta escuchar palabras de mis hijas en la boca. Me molesta, no te hagas el bueno, no te hagas el bueno que estás acorralado por todos lados. Estás acorralado por todos lados y no sabés por dónde salir. Bueno, parece que se le viene la noche a Tristán, está teniendo acusaciones de acoso. Ya parece que tres mujeres lo están acusando. Y bueno, yo lo que veo en esto es que parece que están apareciendo todos los personajes de las viejas generaciones. Como por ejemplo Cacho Castaña, bueno en este caso Tristán, Juan de Artés. Bueno, todas personas grandes, no hay ningún joven en todas estas acusaciones que están apareciendo en estos tiempos de que la mujer es más escuchada que en el pasado. Y bueno, parece que en este caso Tristán está en problemas, está siendo acorralado por tres mujeres. Y bueno, esperemos que se haga justicia.